Saludos Armada Freaker, bienvenidos a un nuevo video donde os traigo, esta vez no me lo habéis pedido pero si lo llego a preguntar me hubierais dicho hazla entonces pues ya directamente la hago y ya está y fin del asunto y es la crítica a Uncharted, el tesoro de Drake bueno son de los Naughty Dog, los creadores del The Last of Us, aquella crítica que hice que ya sabéis que no me gustó y bueno que contar de Uncharted, me gustó, me ha encantado me ha encantado Uncharted, me ha encantado desde el minuto uno cuando empiezas en el barco y te empiezan a atacar estos piratas y demás que realmente es el tutorial a mí me encantó, sí que se me hace un poquito pesado de que todo sea jungla, jungla, jungla que de que no haya, que apenas haya variedad de escenarios, es todo el rato metido en el mismo sitio vale, eso por un lado me pesa por otro lado que me pesa es cuando meten esa especie de humanoides extraños que salen en unas catacumbas que dices, por qué, por qué, iba bien el asunto pero todo el resto, todo el resto del juego es increíble yo soy gran fan de las películas de Nicolas Cage de la búsqueda sí, llamarme raro, loco tal vez pero me encantan las películas de la búsqueda y yo lo que he tenido en Uncharted son las películas de la búsqueda y manejándolo yo y resolviendo los acertijos yo y demás me ha parecido espectacular el sistema de juego, el cómo se maneja el personaje es súper fluido a diferencia de lo que ocurría con Joel en The Last of Us este personaje se le ve muy fluido muy... se mueve puedes esquivar, puedes hacer cosas que en el otro juego, por ejemplo, no podías la historia es muy sencilla encuentra un anillo ese anillo para ahí de ser que era de un antecesor suyo, un antepasado que le empieza a guiar hasta que descubre esto es al principio del juego, no es spoiler hasta que descubre que su antepasado, Francis Drake se dedicaba... o sea, estaba tras la búsqueda del dorado entonces pues Nathan Drake, que es este personaje al que nosotros manejamos en el juego se dedica a terminar esa búsqueda que empezó su antepasado hace ya como 500 años y de ahí pues le lleva pues a temas nazis a... muy Indiana Jones, ¿vale? temas nazis, el tema de... pues eso, la jungla esto... ruinas y de estas antiquísimas y demás muy fluido el sistema de combate también es muy bueno puedes manejar muchísimas armas es muy fácil de manejar además las armas puedes hacer combates cuerpo a cuerpo de una manera bastante sencilla también me ha parecido espectacular es... es... es increíble es... es alucinante gráficamente para ser de los primeros juegos de Playstation 3 que ya sabéis que cuando una consola sale pues los primeros juegos pues tampoco bueno, pongamos el ejemplo de Need for Speed Carbono en Play 2 y en Play 3 no hay diferencia quitando un par de cosas no hay diferencia bueno, pues este para ser de esos primeros juegos que salieron para la consola ¡OLE! ¡OLE como está hecho! ¿Os acordáis que en la crítica del The Last of Us que os dije que una de las cosas que me gustaban era cuando el personaje se mojaba como le quedaba la ropa y demás eso también lo tenemos aquí gráficamente es muy, muy bueno increíble cojonudo otra de las cosas que a mí me han encantado es que no tiene modo multijugador ¿y para qué? no me gustan los modos multijugador quitando para qué tipo de juegos este juego no tiene modo multijugador ni DLCs ni poñadas en vinagre el juego lo tienes aquí dentro y juegas, te lo pasas consigues todas las cosas desbloqueables que tenga el juego y demás porque además eso le da un aspecto de rejugabilidad muy bueno que aunque no lo tuviera sí es recomendable volvérselo a pasar una segunda vez porque no sé como que la historia como que te sabe un pelín a poco y dices lo tengo que volver a jugar porque me he quedado con ganas de más sí, está en Uncharted 2 y en Uncharted 3 y en Uncharted 4 aunque ese ya está para Play 4 pero de momento si no tenéis aquí como Tony Stark venga para lanzar la pasta así pues coger el 1 que está súper barato y echarle unos vicios porque esto esto es canela en rama esto es crema los movimientos son muy fluidos ¿qué cosas malas tiene este juego? bueno pues también tiene cosas malas de momento tiene el mal que yo ya lo vi por ejemplo en la búsqueda 2 que os acordáis que también buscaba el dorado y no sé qué y cuando ya llegaba que por todo lo que tenía que haber pasado luego al final pues podían escapar por un agujero que había detrás ¡hostias! y habiendo hecho a la inversa es que nadie había descubierto ese agujero y se había colado bueno pues aquí pues estas cosas pasan lo mismo ¿no? vas haciendo movidas y tal no sé qué para pasar a catacumbas que llevan cerradas miles de años y cuando estás dentro pues están los villanos allí y dices ¿pero por dónde han pasado? luego claro se ve por dónde pasan y demás y dices ¡joder! digo que es que he tomado el camino largo podía haber ido por el otro lado que ya está todo abierto entonces ¿para qué poner para qué leches pones pruebas y pruebas raras y no sé qué y no sé cuántos y patatín y trampas y demás si por el otro lado se puede pasar perfectamente? bueno porque no tendríamos juegos señores pero sí que se lo podían haber currado en ese sentido de otro modo otro punto negativo que me detiene es la inclusión como ya os he comentado hace un momento de estos humanoides de estos seres que a mí me parten un poquito la historia está guapísima eso de ir buscando y de enfrentarte pues a los villanos a los piratas y demás pero ya que te metan bichos extraños como leakers no me hacía falta no me era necesario para continuar la historia si ya estaba volando si el tema de esos giros de guión muy breves muy pequeños muy muy que se ven desde aquí y dicen aquí va a pasar esto y lo aciertas pero bueno le intentan dar esos giros de guión si el juego estaba perfecto para qué le metes humanoides no hacía falta meter esos bichos pero bueno ya que están ya los matas bueno tienen su explicación algo así porque sí tienen su explicación pero me sigue me sigue sin convencer que esos seres anden pululando por la pantalla ojo que esto pasa ya en las últimas fases no os penséis que es desde el primer juego vas matando vas haciendo cacería de bichos no la cacería de bichos la hace ya son 22 capítulos creo recordar pues ya en el 18 ya ya te salen estos seres o sea tienes todo el juego para para disfrutar y ya cuando salgan los bichos a lo mejor a vosotros os gusta a mí a mí me dejó un poquito frío el plan de es que no pintas nada otro punto en contra es el doblaje sí que el doblaje lo que es en la historia está muy bien está parece una película tú vas viendo las que son las cinemáticas y las conversaciones que tienen los personajes mientras vas jugando y está muy bien el problema es cuando te estás enfrentando a enemigos o haces algún comentario o socarrón grabaron tres frases y ya está no sé que será un bule pero durante toda la película te voy a dar bule y la primera la segunda vez dices bueno vale es un fallo pero cuando te hagas pasar un juego que te has pasado el juego y has escuchado te voy a dar bule o eso ha sido un tiro entre ceja y ceja continuamente dices joder podéis haberte grabado no sé cinco o seis frases más que tela eh tela es que todo el rato estáis repitiendo la misma frase que sois un poco cansinos aburrís aburrís a los muertos ahora luego el resto lo que son las cinemáticas y demás y las conversaciones entre los distintos personajes pues está sí es un doblaje de caridad un doblaje de película pero en el transcurso del juego los doblajes que hay de los personajes son son muy rancios son muy muy repetitivo es todo todo el rato todos los mismos comentarios y esto debe de ser una broma cada vez que te vas a enfrentar a algo un poquito trambólico eh tu personaje Nazan Rey dice esto debe de ser una broma pero tío ¿cuántas veces llegas a decir eso a lo largo del juego? pesado que eres un pesado mi conclusión y lo vuelvo a sacar por aquí juegazo juegazo tiene sus fallas pero que no tiene sus fallas y esto ha sido un auténtico juegazo yo era muy así ¿no? para mí los juegos estos de muñequitos no me gustan pero no lo veo sumamente complicado para para jugar que es lo que yo no quiero yo no quiero complicarme la vida la vida ya es bastante complicada y yo quiero sentarme delante de la consola y divertirme no estar en tensión no estar ¿no? y este juego es diversión pura pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy y ya nos vemos en próximos vídeos friki saludos no cambien de canal no cambien de canal